¿Cómo se preocupa en Turquía que el presidente sirio Bayar Assad está alentando a los grupos rebeldes turcos, principalmente al partido de los trabajadores del Kurdistán, para que comiencen justamente a devolverle en cierta manera la violencia que están teniendo los rebeldes sirios dentro de Turquía? Esto creo yo que va a ser uno de los temas que se va a tratar junto con el tema de la exclusión aérea y también el tema de los refugiados. Tengamos en cuenta que desde que se iniciaron los conflictos, más de medio millón de personas ha cruzado las fronteras, hacia Turquía principalmente, luego hacia Líbano y luego hacia Jordania. La situación se calienta un poco porque China y Rusia temen que los Estados Unidos, ahora junto con Francia e Inglaterra, empiecen con una zona de exclusión aérea que signifique después el aumento, la militarización de este conflicto a niveles que no se han visto todavía. Así que la situación en ese sentido está sumamente tensa. Ahora, hay palabras muy interesantes del viceprimer ministro Kadri Yamil, que en estos días ha dicho de que al azar quizás estaría dispuesto a renunciar siempre y cuando haya un diálogo o una conversación con esa urgencia. Así que tiene que parar las hostilidades para entonces discutir una posible renuncia de Bashar al azar. Me parece a mí que eso es muy interesante, que eso salga del viceprimer ministro. Efectivamente, Siria tiene una gran influencia en los países de la región y esta influencia es positiva y negativa, de forma muy negativa, porque amenaza de forma directa a Israel y luego tiene una minoría muy importante en el Líbano que se está desestabilizando a ojo de vista. En las dos últimas semanas el Líbano ha entrado en un proceso de descomposición muy importante. También, como ha dicho el profesor anteriormente, Siria está alertando y armando, incluso desviando dinero para milicias en Turquía.